Uy, se parece a César en talla, sí Oye Ojalá no toque La fuerza de tocar para mí Que mira que Si me pasó acá Contame, contame ¿Qué pasó? Amigos, hoy conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan bellos como el reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida Al pasar de repente en la esquina Besé sus labios, sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar ¡Ella! Es tan frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad ¡Manuel! Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo Amigo, esa mujer a quien dices que es Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa Una tigresa vestida de cera Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje Y en cuanto al sexo Ella es una insacíable ¡Golosa! ¡Golosa! Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante Prohibida Un placer ideal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero De sus garras Es capaz Es un vicio que llevo en mis venas Que no puedo evitar Ella Ella La que aparenta ser dulce y inocente Sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida De felicidad Ya ha logrado envolver a los dos Que son chichudos Me alegro tanto que hayan hablado Atentamente a los dos Escucharon Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después de tanto tiempo de estar separado Quiero decirles que aquí Me he casado Con una nama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día te vi Comiendo tu ceviche conmigo Presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo Porque eres así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante Aprienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Y yo, yo, hace años la hice mi esposa Olvídate de eso, típico Yo sigo mal con la gripe Y sigo escuchando Y sigo escuchando Saberón Ella Ella Jura que nos quiere El fingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber la realidad Ella Jura que nos quiere En la vida a veces se dan esos casos Esa mujer me dejó Con el alma hecha a pedazos Ella